Te he sacado de una reunión. Teresa Gómez, buenas noches, compañera de OK Diario. ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. Muy bien. Teresa, no te preocupes. Te voy a robar dos minutos y medio, tres, como mucho. Valórame la imagen de la vergüenza, esos 12 segundos para la ignominia, para la historia negra del Partido Socialista y del parlamentarismo español, en el que 120 tíos, 120 perrunamente, dice Garcés, y lo suscribo yo también, de manera absolutamente lanar, se levantan para mayor gloria de su jefe y aceptan comulgar con los pactos con un terrorista como Otegi y con un secesionista, un golpista como Junqueras. Yo también lo suscribo, suscribo lo que acaba de decir Garcés y lo que has ratificado tú, Eurico. ¿Cómo te lo definiría? Pues efectivamente, son los pactos de la vergüenza. Lo que no llego a entender es por qué Bildu tiene que negociar en Navarra, de la Guardia Civil, cuando los navarros no se han pronunciado al respecto. Estamos cediendo una parte del territorio, estamos cediendo una parte del territorio tanto a los golpistas catalanes como a los Bildu y Tarras, y lo estamos haciendo desquebrajando el Estado de Derecho y Democrático, cargándonos el Código Penal. Tenemos que recordar que ayer se votó sobre la supresión, sobre eliminar el delito de sedición en el Código Penal para poder justamente poder cometer estos delitos y que no sean castigados por parte de los socios de Pedro Sánchez. Y las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado tienen que estar en estos territorios justo para evitar esto, para evitar que una parte de España se rompa y para evitar un golpe de Estado. Teresa Gómez, te agradezco muchísimo tu valoración e insisto que te he sacado entre una reunión y otra. Te envío un abrazo, cuídate, ya está dentro de unos días, compañera. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Teresa.